Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de noticias FUT Real Madrid. Todo el mundo quiere a Vinicius. Firmado con seis importantes marcas publicitarias, el futbolista brasileño está aumentando su perfil y sus ganancias a un ritmo asombroso. El gran éxito de Vinicius no pasará desapercibido para nadie. Las actuaciones del brasileño en los últimos meses han llevado a las principales marcas a buscar ofertas. Promocionales en Bini. Centrándose en la sonrisa del niño de San Gonzalo, Vinicius firmó contrato con seis importantes empresas que querían que él fuera el protagonista de su imagen. Naked, Casas Bahía, Bet Nacional, Vivo, Dolce Gabbana y Gara Miran. A partir de 2020, su nombre se cambió a Vinny JR luego de un análisis de la marca del atleta. Hasta ese año, el jugador del 20 del Madrid utilizaba su nombre completo, sin iniciales. Tanto para el Flamengo como para el Real Madrid. El futbolista merengue optó por seguir los consejos técnicos de la agencia de publicidad y cambió el nombre que... Lleva en la camiseta del equipo y en las redes sociales. Para muchos brasileños, la estrella del Real Madrid es más carismática que Neymar. Pero según los expertos, la marca N Junior es más fuerte que la marca Vinny JR, es decir, la marca Neymar es más cara que la marca Vinicius. Plis, por su parte, es uno de los máximos representantes del pueblo brasileño y su papel es una referencia para muchos jóvenes. Además, apoya la creación de escuelas públicas del Instituto Vinny JR con nuevos modelos de enseñanza. Déjame tu comentario, un saludo y hasta lo próximo vídeo.